Párate y platícanos. Escuchen, escuchen, escuchen. A ver, nos va a platicar algo. Su mamá es de Cuba, platícanos. Escucha, siéntate. ¿En Cuba? Cuba es una isla donde la gente no puede salir de ahí. No puede salir de ahí. ¿Por qué? No sé, mamá sí pudo salir. ¿Y qué hizo para salir? Dios dio muchos papeles. ¿Dio muchos papeles? ¿Y ahora puede ir a Cuba o ya no puede ir a Cuba? Sí puede ir. Sí puede ir. ¡Qué padre! ¿Y tienes familia en Cuba? ¿Cuál es la regla de Cuba? Ah, muy bien. ¿Cuál es la regla de Cuba? No pueden salir del país. ¿No pueden salir? O sea que si yo voy, no voy a poder salir. ¿Yo sí puedo salir?